Ya me estoy oliendo la torta, el regalo que tiene producción para nosotros, chicos. ¡Qué lindo lo reciben! El de usted también por el pie de la mamá. Mañana todos los trabajadores descansan. Oiga, usted me estuvo pidiendo plata para el regalo. Sí, 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 ya estoy pensando. Está juntando plata con toda la gente de producción conmigo y quiere juntar mucha plata para hacer un regalo a usted. ¿En serio? Claro, claro. Todos quieren cortar para la mamita. Se viene el mes de las madres, se viene el día de trabajo. Y sí, a visitar este mes como se debe, el mes de abril y con este público hermoso. Y en casita también le decimos bienvenidos, gracias por recibirnos todas las tardes en sus hogares. Hoy tenemos un programón. Oiga, pero ellos ya están listos y también queremos presentar al público. ¿Dónde está el colegio Cássulo Chávez? ¡Guau! Así va a ganas de comenzar todos los días. Recordemos que el día de ayer hemos comenzado con dos equipos, como todas las semanas compiten por 25.000 bolivianos. Cada uno, como siempre lo decimos, tiene que atravesar una serie de pruebas donde llevan dinero de un punto a otro en una competencia contra reloj. Y el día sábado, por supuesto, uno de los equipos en que más dinero hay acumulado, se presenta a la gran final para defender el premio que está deseado. Exacto. Cada equipo lleva la batuta, una respectiva mamá. Unas lindas mamás que ya la conocieron. El equipo rojo conformado por la mamá Jennifer. La familia Sosa. La familia Sosa. Correcto. Exacto. María Teresa. María Teresa, correcto. Exacto. La mamá María Teresa. Y el equipo azul por la mamita Jennifer, que ya está ahí preparada también. Que son los Bon Blu. Los Bon Blu. Bon Blu. Bien. Ok. Estaba hablando hace rato de 25.000 bolivianos. Sí. ¿Se refiere a esos? A todo eso. ¡Gracias a los dineros! ¡Vamos a engañarnos! ¡Yo quiero, yo quiero dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero! Y como siempre lo decimos, tenemos una regla de oro. Atención todo el público, queremos que nos ayuden a terminar la frase. Regla de oro, Marquina. Lo escucha todo Bolivia. La regla sagrada. Oriana Redondo quería cambiar la regla. ¡No lo voy a permitir! Ella le mandó dinero que cae al suelo, simplemente se revienta. No es así, no es así, Oriana. No es esa. La regla de oro, dinero que cae al piso, simplemente se pierde. Oiga, 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 chicos, ¿por qué están ellos aquí? Porque nos estarán, no sé, custodiando, supongo. ¿Qué hacen acá? ¿Chicos? Hay algo que se tiene que hacer hoy. ¡Uy! ¿Regalar dinero? Eso, tiene que competirlo, chicos. No sé cuándo regalar. La bola con la barra. ¿Están bien? Están bien. Pero otra cosa. ¿Qué? ¿No se han preguntado dónde están los capitanes? Claro. No, no están los capitanes. Ah, ¿verdad? Oiga, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los chicos? Falta el Baby, falta Nixon, Mario, Leo. ¿Dónde está Coche Bomba? ¿Usted los tiene secuestrados? ¿Dónde están, Coche Bomba? La verdad no sé, no los he visto. No saben. No tienen idea. ¿Pero alguien nos puede explicar qué pasa? Ya van a saber. Ah, o sea, tanto misterio que me defendían. No, ¿qué pasa? No entiendo. El público lo pide. El público lo pidió en las redes sociales. ¡Ay, caramba! La penitencia del baile. ¡Hoy es la penitencia! ¡Ah! Hoy lo vamos a hacer. Maravilloso. Para que vean que acá y no pierdas el dinero, lo que se promete, se cumple. Atención, la gente ha opinado por redes sociales y se ha propuesto todo tipo de penitencia para los hombres que han perdido la prueba contra estos titares de la música. Y entre las cosas que han propuesto, hemos decidido... Varias cosas propusieron. Hicimos como una combinación. ¿Será que lo decimos o que sea sorpresa para la gente? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerda que, por ejemplo... Bueno, lo decimos directamente... No, mejor lo presentamos y que la gente vea de qué se trata. Vamos a centro. Bueno, recordemos que se enfrentaron los participantes, bueno, el equipo estable del programa. Mario, Baby, Leo, Iván Nixon frente a la producción. Correcto. Correcto. Perdieron, perdieron en un juego de baile que en este momento lo estamos viendo. Una presentación relativamente buena. El final me encantó. Lo mejor de su show fue el final de los chicos. Sí, 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 sí. Porque Marquina se lo enseñó. Exacto. No, Gabriel, por favor. Oye, pero bien. Se esforzaron, lastimosamente no les alcanzó y perdieron. Y ahí están los productores. No, no, no. Sebastián Ferrón, Coche Bomba. Miren, miren, Coche Bomba. Y esa presentación. Increíble la presentación. Épico. Se lucieron los chicos de producción. Sebastián, Coche Bomba. Mario hizo de Mario Luma. Increíble. Mira, ahí, Gabriela Portando también. Participé, me robó de mi costadito. Ferrón también que estuvo presentándose. Me muero. Hizo de pantera rosa, hizo, ¿no? No. No, en realidad era un rapero o reguesonero. No sé qué era. No debe. Oye, imagínense Sebastián Ferrón vestido de pantera rosa. Y a todo esto ganó la producción. Y es por eso que los chicos hoy cumplen una penitencia que ustedes escogieron en las redes sociales. En realidad es una combinación de dos penitencias. De dos penitencias. Exacto, porque una de las personas en redes sociales sugirió una cosa, otra sugirió otra y la producción dijo, ¿por qué no unir las dos? Claro. Exactamente. Que sea mucho más complejo. Oye, ¿lo mostramos o lo contamos? No, lo mostramos. Lo mostramos. Es que sabe que yo ya tengo sus nombres artísticos. A ver, ¿cómo se dijo? Aquí están. Combinación de dos penitencias. Uno por uno. Vamos a comenzar con el público. Vamos a comenzar con él, que está listo con su trajecito y con sus zapatitos. Le damos la bienvenida al señor Nixon Ravis. ¡Ay, qué molequito era tan mal y no! ¡Ay, caramelo! ¡Ay, qué molequito era tan mal y no! ¡Ay, caramelo! Se vio anda la cama, no quise no quise ver nada. ¡Ay, caramelo! Se vio anda la cama, no quise no quise ver nada. ¡Ay, caramelo! Pidieron que se disfracen de con él y pidieron que entren con tacos. Por favor. No le veo muchos tacos a él. Mira, oye, eso... Un poquito de plataforma tiene. No tiene muchos tacos, pero sí es el zapato de la abuelita, Nixon. ¿De quién se ha puesto el zapato? De Ellie. ¡Elli! Estos zapatos, sí. ¡Ah, es de Eli! Talla 45. ¡Mira la moda! Ahí están, hizo Ravis, por favor. Vayan preparándose porque van a... ...demostraron su talento vestidos así, de conejos y con tacos. Y va una cosita. Eli tiene una talla de zapato más grande que la suya porque le quedan grandes sus zapatos. ¿Cuánto calza, Iván? 40, dice. ¿Y Eli cuánto calza? 45 calza. Ah, es Eli. Es Eli el de la pata más grande. Tremenda patita. Vamos. Siguiente conejito. Le damos la bienvenida al señor Mario Lobby. Mirá. ¡Eh! ¡Ay! ¡No quieren salir! ¡Dónde Mario Lobby! Conejito. 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 ¡Ah, no! El se tiene. Ya un tacos más alto. Mirá sus tacos. Una pasarela, por favor, con esos taquitos. ¡No es que no! ¿Para qué es ella? Mi conejito. Esos tacos. Mario. Sí. ¿Ya los usó? ¿De Daniela? Sí. Todo el tiempo me pongo un taco. Todo el tiempo. Y a un experto. ¿Y el trajecito ya se vistió alguna vez de conejo? No, el de conejo no, salvo para Pascuas. Los tacos los usé en el bailando, me acuerdo, una vez que me tocó hacer de Jessica Suárez. No se lo pasaron. Él los trajo de su casa esos tacos, ¿no? Sí. Y la colita de conejo, a ver, por favor. Ah, rosada. Lasadita, claro. Tu colita rosada. Conejito, conejito, conejito. Muy bien. Un saltito, un saltito. Vaya saltando. Saltando como conejo. Siguiente conejo entacado. A ver, a ver, a ver. Damos la bienvenida a la máquina de la zanahoria. Ay, a él lo quiero ver. La máquina de la zanahoria. El portachón del equipo. Ay, no. Mirá, señora. Vaya pena su colita, mirá. Se viene a la cama, ¿no? La rodota. La rodota. La rodota. ¿Qué está pasando en su cola? Me parece ardilla más que conejo. Este conejo es muy raro, muy extraño este conejo. Oye, en serio, esto es improvisado. Señor máquina de zanahoria, esto es improvisado. ¿Qué pasó con la cola? Oigan, creo que le hace muy cabalito el... Oye, mirá. Así le decía un poco. Nunca se vistió de conejo por lo visto. Su colega, su colega conejo quiere decirle algo. ¿Qué dice el señor conejo? Uy, que es una máquina tragadora de zanahoria. ¡Epa! ¿Qué te voy a hacer? ¡Eco nevito, eco nevito, eco nevito! Pase, por favor, mi between con el pibetón y lo estoy criticando. Saltando conejito. Te quito. ¡Celizeña! Jajaja. Ay, no, que se ve increíble haciéndolo Mejor, mejor le va Muy bien Y el motivador, ni qué decir Eso es lo suyo ¿Y el motivador? El motivador de la Calistenia ¡Vamos, Leo! ¡Eso! ¡Una mano! ¡Volando! ¡Una paima! ¡Y Leo! ¡Eso! Muy bien, muy bien Están todos locos, Polio Muy bien El último conejito, no menos importante Le damos la bienvenida al señor Baby Bonnie ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mirá, este conejito de tacos! ¡Mirá, es un patacón! ¡Mirá, es un patacón! ¡Mirá, es un patacón! ¡Mirá, es un patacón! ¡Oiga, es un patacón! ¡Mirá, es un patacón! ¡Mirá, es un patacón! Oiga, mejor que yo camina Oiga, camina excelente con tacos A ver, a ver, enséñenme Creo que yo no sé andar en tacos ¡Mirá cómo camina! Muy bien, Baby Bonnie Una pregunta ¿Usted tiene doble vida? Porque suele... No, la verdad es que voy a contar un secreto, ¿no? ¡Atención con el secreto! ¡No, no, no! ¡Atención con el secreto! ¡No lo cuente! ¡No lo cuente! ¡No lo cuente! ¡Es una atención después, por favor! ¡Se puede ir al tacho del matrimonio, Baby Bonnie! Alejandra, tápese lo jodido! Es algo que lo que caleamos los hombres, ¿no? El chico que se compra tacos nuevos me hace, puede aflojárselo, me hace ir a la plaza ahí de vuelta para que quede nuevo de bingo Para que estén más suavitos Alejandra, ¿es cierto esto? Para que no saque ampolla Alejandra Sí, tengo que confesar que es verdad lo que dice Oye, porque si le ponemos un temita, ¿puede bailar incluso con tacos? Cualquier cosa ¡Algo de Bicuí! ¡Póngale! El Toto, el Toto, algo bien movido A ver, vamos, demuestre su talento Porque él dice que ablanda los tacos Y su novia Alejandra no enseña ¡Experto! ¡Uso, Toto, Taco, Taco! ¡Veá! Porque que te encanta, que te encanta, que te encanta, que te encanta, que te encanta ¡Tú me bajas! ¡Que te encanta, que te encanta, que te encanta! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Los cuatro, los cuatro! Los cuatro tienen que ser un camporal para los cuatro Ahí está, un camporal para los cuatro, vamos Ahí está, cumpliendo la experiencia Más puntitos, por favor ¡Los cuatro, los cuatro! ¡Los conejitos! ¡Ah, mirá! ¡Uy, su colita! ¡Se le cayó la colita! ¡Porque sé que me conviene! ¡Oye, no! ¡Escuché! ¡No, no, no! ¡Miren esto! ¡Date la vuelta, Iván, por favor! ¡Date la vuelta, por favor! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¡En pocas! ¡Voy a darle! ¡Le queda apretito! ¡Calzón chino le hizo! ¡Calzón chino! ¡Date la vuelta! ¡Oye! ¡Y ahora sí! ¡La prueba de fuego! ¡Sí! Hay un tema, hay un tema, chicos, muy famoso, un grupo de Ecuador, Los Conquistadores de América, El Conejito Sin Calzón. ¿Lo conoces? Les voy a enseñar la coreo y la hacen solita. ¡Ahí vamos! ¡Música, Marta! ¡No, no, no! ¡No hace falta que te seguís! ¡No, no, no! ¡Yo tengo el video completo! ¡De Carlos Marquina bailando este tema! ¡Adelante, por favor! ¡Solo la canción, Gabriela! ¡No! ¡Mire! ¡No! 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 qué ha pasado la 10! ¡Se linda la cámara, lo que se va a hacer! ¡Ay Caramba! ¡Se linda la cámara, lo que se va a hacer! ¡Ay Caramba! ¡Dice por que es de colegio! ¡Dice por que es de colegio! ¡Cuándo era con el centro! ¡Ahora sí! ¡Les marco la canción! Chicos, conejitos, música, maestro, ahí va. Mi conejito era tan maldito, ay caramba. Mi conejito era tan maldito, ay caramba. ¡Arriba la zona! ¡Ay caramba! Se llena la cama, no quiso bajar, ay caramba. A la medianoche llegó sin corazón, ay caramba. A la medianoche llegó sin corazón, ay caramba. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos al canto! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mi conejito era tan maldito, ay caramba. Mi conejito era tan maldito, ay caramba. Se llen de la cama, no quiso bajar, ay caramba. Se llen de la cama, no quiso bajar, ay caramba. ¡Excelente, chicos! Atención, ¿podemos hacerme una especie de circuito de calisteña a los cuatro disfrazados de conejos? Claro. ¿Puede ser? ¿Usted puede marcar algo a todos? Claro, claro. Márqueme, doy el micrófono. Vamos a hacer una flexión. A ver, normal. ¿Qué serio se va a hacer esto? Archer, derecha e izquierda. Vamos. Técnicas de calisteña. ¡Motivador! ¡El mechazo! ¡Vamos, la oligipi! ¡Superman! ¡Arribin! ¡Vamos! ¡Una, una, una, una! ¡Vaya, casá! ¡Quieres, casá! ¡Quieres, casá! ¡Quieres, casá! ¡Quieres, casá! ¡Vamos, vay, vay, vay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El hispia! Mira, este es un experto. Este es un profesional. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no! Muy bien, ahora sí. Desfile final. Mira cómo disfrutan los chicos. No sean malos. Permiso, voy a preguntarle a los productores si están conformes con la penitencia. ¿Hasta ahora está bien? Un poquito falta. ¿Qué les faltaría? A ver, cuénteme. Un detalle. ¿Qué? Si no sean malos, por favor, le están cumpliendo con todo. No, no sean malos, simplemente que falta un detallito y dígalo, dígalo. Unos billotitos y unas naricitas. Nada más. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere esto? ¿Qué quiere? ¿Qué dice? Para que estén conformes los ganadores. ¿Qué? ¡Ah! Le falta la nariz. Detallistas. Para la foto. Chicos, tiene que estar perfecta la foto. Para la foto. El billotito más y ya estamos. A pedido del equipo ganador. Parte de la producción consiguió la victoria y ahora los chicos cumpliendo como buenos perdedores su castigo. ¡Ay, ay, ay! Le está metiendo. ¡Ay, ay, ay, ay! Mario parece más gato que conejo. Ahí sus orejitas. Levante su orejita. Bien. Ahí su bigote y listo. ¿Qué le están haciendo? Va cerrando. Este momento vergonzoso para los chicos. ¿Algo más? ¿Qué es la pasarela? Mario, me parece... Mario, ¿le parece si hacen una pasarela como para terminar y ustedes quedan conformes? Sí, perfecto. No, no, no. El público. El público. Los señores, pasarela de una punta a la otra. Por favor. ¿Puede ser de la punta allá del set para aprovechar todo el fin que se alarga la pasarela? Que aprovechen todo, que aprovechen todo. Atento Bebeto. Bebeto con la cámara. De acá, por favor. Con esta pasarela terminamos. Y penitencia cumplida. Música de pasarela. Venga la foto, la foto para redes sociales también. La foto oficial para redes. ¡Entre, entre, entre! ¡Venga, Bocida! ¡Venga, venga, venga! ¡Fotito! ¡Pose de conejos! ¡Vamos! ¡Pose de conejos! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pasarela, por favor! ¡Es fila para todo Bolivia! ¡Que no pierdas el dinero! Estos hombres aconejados con sus tacos, con su sensualidad, con su estirpe. ¡Adelante, conejos! Mirá. ¡Wow! ¡Qué dominio de tacos! ¡Ah, mirá! ¡Con corio y todo! ¡Ahora sí que están contentos los ganadores! ¡Un aplauso para los conejitos que cumplieron su castigo, el reto! ¡Bien, bien, chicos! ¡Vamos para más! ¡Vamos por ese sueño! ¡Cuéntale a la gente de qué se trata su sueño! Mi sueño se trata de abrir mi propia respondería para hacer chocolate, pasteles y de todo lo que se trate de respondería. ¡Perfecto! ¡Mucha suerte! ¿Qué cosa? Ella trajo brigadeiro. ¿Ah, trajo brigadeiro para hoy? Traje para invitarla. ¡Ah, bueno! ¡Bien, bien, bien! ¡Que entren los brigadeiros, por favor! ¿Dónde están? Ahora, ¿dónde está? ¡Vaya, Vaya, Vaya, Vaya! Sí, 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 sí. Yo le ayudo. Mientras va preparando, chicos, ahí el brigadeiro, acá voy a hablar también con la mamá del equipo rojo, María Teresa. ¿Cómo se siente? Ahora sí tiene que esforzarse mucho más para llegar a la final. Así es, vamos a meterle ganas más para poder ganar y poder llevarnos también el dinero. ¿Y qué dice acá el esposo, el compañero de vida, Enrique? Con ánimo, con ánimo y con todo vamos a darle en esta tarde. Bueno, algo que le dijeron en casa a los amigos, ya verlos debutar en televisión. Todos nos están apoyando, están apoyando a la familia, me están escribiendo y se lo agradezco a toda la familia, a los que están colaborando en un mes siempre. Muy bien, y al cuñadito también, a ponerse las filas, el cuñado, ellos quieren ampliar su taller de carpintería, un trabajo excepcional. Ya hay que apoyar a los artesanos bolivianos y hacen de verdad un trabajo muy bueno. Y ya tenemos el recuerdito que ya lo pusimos ahí en la oficina de No Pierdes el Dinero, increíble. Oiga, Marquina, venga, venga. Venga, sé por acá que ya está los brigadeiros y los chocolatitos blancos. Por favor, mire esta delicia. ¿Os puedo probar uno? ¡Qué rico! ¡Muestre, muestre, muestre! ¡Mire, mire, mire que se vea! ¡No, no, 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 no! Trajo para el equipo azul. ¡Qué rico! Quiero mostrarle a la cámara. Espere, nos está diciendo de qué son. ¿De qué son los chocolates blancos son con verdaderos de maracuyá y los celestes con coco? Con coco y los celestes, ¿ok? ¡Muente a la cámara, por favor, que se vea, que se vea! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Qué rico! ¡Esa es! ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno! Muy bien. Y con amigos del equipo brigadeiros. Sí, vamos a una pausa, así podemos disfrutar esta delicia. Y al regresar, por supuesto, nos meteremos directamente en la competencia, señores y señores. Segundo día, mes especial para las madres. Por un lado, los Bonflu, por otro lado, la familia Sosa. Se medirán aquí en muchos juegos. ¿Qué pasa? Paren un poco de robar brigadeiros. Vamos a una pausa, Carlitos. Leo, no le den, colega, Leo. Está mal, está mal en el tómago. Está mal en el tómago, Leo. Compórtese, conejos. Vamos a una pausa y ya comienza la competencia y los juegos y la diversión acá, ¿eh? ¡No pierdas! ¡El vencedero! Ya volvemos con No Pierdas el Dinero. ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! Gracias.